Buenas tardes, les estaré acompañando una ausencia de Marta Vázquez y así comenzamos. Esta mañana se llevó a cabo una rueda de prensa donde familiares de las víctimas mortales del incidente del tránsito del pasado cinco de julio en Charleston y Hollywood Boulevard hablaron para pedir justicia y buscar ayuda para encontrar al sospechoso de causar el choque que se dio a la fuga. Durante la rueda de prensa, las autoridades también identificaron con foto al sospechoso y pidieron la ayuda de la comunidad. Los últimos seis días, nuestros investigadores han pasado horas y días buscando este individuo y no lo hemos podido encontrar. Simplemente por esa razón, hoy estamos aquí suplicándole a la comunidad por la asistencia para localizar a este individuo. lo hemos identificado como Luis Ángel Murillo, de 20 años. Luis Ángel Murillo, de 20 años, es la persona que aparece en la foto que estamos viendo ahora, buscado por causar un accidente fatal y huir de la escena. Si tiene información de su paradero, comuníquese con las autoridades. El presunto responsable de la muerte de dos jóvenes al este del valle, ocurrida la madrugada del cinco de julio, ha sido identificado. Hoy las autoridades piden la ayuda de la comunidad para capturarlo. Eso mientras familiares de las víctimas claman justicia y esperan que el culpable de su sufrimiento caiga pronto tras las rejas. Isabel Bolívar nos cuenta más. Hoy estamos aquí suplicándole a la comunidad por la asistencia para localizar a este individuo. Lo hemos identificado como Luis Ángel Murillo, de 20 años. Este es el sospechoso de haber asesinado a Itán Velásquez, de 19 años, y Julián Torres, de 18, quienes se dirigían a sus hogares después de una fiesta del 4 de julio, cuando un camión pasó a toda velocidad, una luz roja, chocó su auto y luego atravesó una pared del patio trasero de una vivienda al este de Las Vegas. Hoy familiares de las víctimas lloran su ausencia. Itán era una luz brillante en nuestras vidas, lleno de promesas y potencial y con solo 19 años perdió su vida, dijo entre lágrimas la madre de Itán. Itán y Julián no solo eran estudiantes, eran hijos queridos y amigos leales para muchos. Por eso pedimos ayuda de la comunidad para que se haga justicia y encontremos al hombre que les arrebató la vida, agregó la madre. Sobre este individuo, el incidente, pedimos que llamen a la a la sección de accidentes fatales al 702-828-3595 o simplemente si quieren dar información anónimamente, por favor, llamen a Crime Stoppers of Nevada al 702-385-5555. Luis Ángel Murillo, de 20 años, es buscado y acusado por cuatro cargos, dos, por negarse a detenerse en la escena de un accidente que resultó en muerte y dos cargos de conducción imprudente que resultó en muerte. Continuamos ahora con la intensa búsqueda de un conductor que causó un choque mortal y además escapó de la escena. Así es, Alex, las víctimas fueron dos jovencitos que regresaban de una fiesta y estaban a media milla de la casa. Nuestra compañera Kiomari Meléndez habló con la familia y esta es su historia. Adelante, Kiomari, muy buenas tardes. Buenas tardes, un hit and run con resultado de dos muertes de dos jóvenes de tan solo 18 y 19 años de edad. Esto fue lo que ocurrió aquí hace unos seis días y hoy en la mañana la policía metropolitana de Las Vegas realizó una conferencia de prensa brindando información sobre el sospechoso para poder dar con su captura. Ethan y Julian merecen justicia y nuestras familias necesitan cerrar este capítulo para comenzar a sanar esta tragedia. Una tragedia en Las Vegas. Dos jóvenes fallecieron en un accidente de hit and run y ahora sus familias buscan justicia. Tristemente, el individuo no tomó responsabilidad por sus acciones y huyó de la escena. Y en busca de este sospechoso, la policía metropolitana de Las Vegas ofreció una conferencia de prensa más detalles sobre este trágico incidente ocurrido el 5 de julio a la intersección de Charleston y Hollywood Boulevard y que cobró la vida de dos jóvenes posteriormente identificados como Julián Torres de 18 años y Ethan Velázquez de tan solo 19 años de edad. Recordemos que el accidente ocurrió a eso de las 12 y 45 del viernes cuando un camión blanco que se desplazaba a gran velocidad pasó un semáforo en rojo y chocó contra el vehículo azul en el que se encontraban Torres y Velázquez, quienes tenían luz verde. Las autoridades dicen que el impacto fue tan fuerte que el vehículo de los jóvenes atravesó una pared de un jardín y a pesar de los esfuerzos de los servicios médicos que llegaron al lugar, ambos jóvenes fallecieron en la escena. Los últimos seis días nuestros investigadores han pasado horas y días buscando este individuo y no lo hemos podido encontrar. Simplemente por esa razón hoy estamos aquí suplicándole a la comunidad por la asistencia para localizar a este individuo. La policía identificó al sospechoso como Luis Ángel Murillo de 20 años de edad, quien abandonó el camión y huyó a pie tras el accidente. Ahora con el propósito de poder cubrir los gastos fúnebres, ambas familias han creado una recaudación de fondos para Julián Torres y Ethan Velázquez a través de estas dos cuentas de GoFundMe con la que usted podrá colaborar en estos momentos difíciles. Compañeros, de nuevo pedimos a quienes nos sintonizan en este momento que de tener alguna información acerca del paradero del joven Luis Ángel Murillo puede contactar a la policía metropolitana o a Crime Stoppers de manera anónima. También a quien desea aportar a estas dos familias puede hacerlo por medio de GoFundMe bajo el nombre de cada una de estas víctimas. Esto por mi parte reportando en vivo para Noticias Univision Nevada, Kiomari Meléndez. Pase con ustedes. Un lamentable caso, sin duda alguna. Esperemos que pueda andar con el responsable. Kiomari, muchas gracias por tu reporte. Venimos para que ustedes miren que obviamente la policía está para ayudarlos. Ahora necesitamos la ayuda de la comunidad. Así de que pues usted nos dice de qué se trata. Bueno, gracias. Y sí, es un tema muy triste, pero estamos aquí para varias razones. Hemos estado haciendo este show, el segmento, ya por varios meses y hablamos de cosas de cómo prevenir que las personas le pare la policía, que es lo que estamos buscando. Pero también estamos aquí para algo mucho más importante, es para ayudarle a la comunidad hispana. Y en este caso, a dos familias hispanas que trágicamente perdieron a sus hijos en las horas tempranas de la mañana, el julio 5. Sus dos hijos iban, venían de celebrar con amigos el 4 de julio por la área de la Hollywood y la Charleston Boulevard cuando otro conductor se estrelló con el vehículo de ellos que iba a alta velocidad cuando se corrió la corrió la luz roja. Desafortunadamente, el individuo que se estrelló con esos dos muchachos huyó de la escena y no tomó responsabilidad por sus hechos ese día y desde ese día lo hemos estado buscando. Entonces, esta persona también es hispana. ¿Hasta dónde se sabe? Sí, lo pudimos identificar como Luis Ángel Murillo de 20 años de edad. Las personas que están viendo a través de Facebook, que están viendo en este momento la foto de esta persona que lo está buscando la policía para que obviamente pues se presente ante ustedes para arreglar esto del accidente que provocó, donde me decía fuera del aire que las dos personas que iban en el otro vehículo perdieron la vida, ¿verdad? Sí, eran muchachos bien jóvenes. Nosotros cuando investigamos estos tipos de crímenes no es sólo de encontrar al sospechoso, aprendemos mucho de las víctimas y de las familias que son impactadas por estos hechos y aprendimos que uno de los muchachos había graduado de Las Vegas High School. Primero, antes de nada, los dos eran mejores amigos y uno ya estaba en la Universidad de Nevada, Reno y el otro iba para esa misma universidad. Aprendimos sobre una conferencia de prensa que tuvimos que eran muchachos que daban mucho a la comunidad y lo describíamos a los dos como hijos perfectos, que cualquier familia quisiera decir, esos son mis hijos y es muy difícil ver a las familias que en este momento ellos buscan respuestas específicamente de la policía y que nosotros podemos encontrar a esa persona por lo que hizo y lo que les quitó y a veces nosotros tenemos que tomar el tiempo de decir que no podemos solucionar todo sin la asistencia de la comunidad y específicamente de la asistencia de la comunidad hispana porque sabemos que este individuo posiblemente todavía esté aquí en Las Vegas y sabemos que alguien lo conoce, sabemos que alguien sabe dónde está y de su paradero y de su paradero y pedimos que por favor que den esta información, por favor, si no solo por hacer lo que es correcto, por lo que las dos mamás que vimos ese día en la conferencia de prensa, por lo que están pasando y que difícil es perder sus hijos. Y que sepan si alguien que lo esté, a lo mejor lo esté escondiendo en su casa, que sepan de que hay problemas legales con hacer eso, o sea, que si ellos están conscientes que están escondiendo una persona que es buscada por la policía, esos problemas son para la persona que la tenga ahí, o sea, este muchacho ya está metido en problemas, ya lo están buscando porque prácticamente mató a dos personas, entonces las personas que lo están escondiendo se están metiendo en problemas legales también. Sí, claro que sí, ahorita al mínimo Luis Ángel Murillo enfrenta a cuatro diferentes felonías por sus hechos de esa noche y cualquier persona que no, como tú dices Fabián, que a lo mejor le están asistiendo a huir o a que se esconda, pueden ser culpables de ciertos crímenes y nomás pedimos que por favor, primero antes de nada que si Luis está escuchando esto, que por favor haga lo que necesita hacer y que tome responsabilidad lo que él hizo, sabemos que a veces son momentos que a lo mejor él no sabe qué es lo que puede pasar, cuáles son las consecuencias, pero uno tiene que enfrentar lo que uno hace y por favor que piense de las familias que se han quedado sin hijos. Y como bien dice oficial, si nos está escuchando, que sepa que lo único que está haciendo es agravando los problemas que ya tiene, lo está haciendo, ya tiene la felonía por el choque, ya tiene la felonía porque corrió, entonces lo único que está haciendo es que está creciendo los problemas y no creo que quiera ser una persona que esté huyendo toda su vida, porque pues obviamente si por X razón llega a irse a otro país, aquí está su familia, en algún momento de la vida va a querer regresar y va a tener que pagar, entonces yo creo que es una persona joven, yo pienso que es una persona que todavía tiene mucha vida por delante y pues qué mejor manera que arreglar los problemas desde ahorita. Y es importante también hablar de aunque las familias de las dos víctimas, lo que ellos están pasando, también lo que uno como padre a lo mejor puede sentir cuando su propio hijo o hija hace algo como esto y pensar que no hay resolución en esto, las cosas que a lo mejor que los padres de Luis Ángel Murillo están pasando, sabiendo que la policía todavía lo está buscando. Pero sí pedimos que por favor la comunidad dé información a nuestra sección de accidentes fatales, al 702-828-3595 y también si alguien quiere mantener un estatus anónimo, que por favor llamen a Crime Stoppers of Nevada, al 702-385-5555. Una vez más por favor los números de teléfono para que las personas que a lo mejor vieron la foto ahorita, yo les hago la invitación a todas las personas que nos están escuchando, que entren al Facebook de La Mejor porque ahí lo estamos pasando la foto en estos momentos, así de que las personas que miren la cara de esta persona, de este muchacho, y a lo mejor se les hace conocido, a lo mejor lo han visto, y la verdad que va a ser de mucha ayuda para la comunidad y para estas familias. Sí, el número otra vez de nuestra sección que está investigando este crimen de accidentes fatales es el 702-828-3595 o si quieren mantener un estatus anónimo, pueden reportar cualquier información a Crime Stoppers of Nevada, al 702-385-5555. Pues la verdad que pidiéndole la ayuda a la comunidad, de que le ayude a la policía con este caso y para llevar un poco de paz a estas familias que perdieron a estos jóvenes en ese accidente. Así de que, pues la invitación para toda la comunidad para que se comuniquen, para que busquen la manera de llegar a información, como bien lo dice el oficial, lo pueden hacer de manera anónima, así de que nadie va a saber quién dio la información, pero muy importante que podamos ayudar en esta ocasión a la policía a dar con este sospechoso. Por favor, invitamos a las personas que por favor reporten la información al 911 y que digan que miren posiblemente al sospechoso que estuvo involucrado en un accidente fatal en la área de la Hollywood y la Charleston y la locación donde está y felizmente mandamos a nuestros oficiales de la policía para poder localizar a este individuo. Perfecto. Muchísimas gracias, oficial, y esperemos que nuestra comunidad responda y que podamos ayudarles de alguna manera a ustedes con todo el tanto que nos ayudan a nosotros. Muchas gracias. Continuamos con más aquí en La Mejor FM 93.5. Exa 94.5 y bueno, como cada segundo miércoles de mes, tenemos al oficial Vidal, que hoy viene con todo su uniforme. Dice que le encanta utilizar el uniforme, le damos la bienvenida. Y oficial, la verdad, sé que ha estado muy ocupado. Recientemente, desafortunadamente, hubo un, pues ahora sí que no fue incidente, fue algo que ocurrió a una familia latina, dos familias latinas, porque son dos familias afectadas. Cuéntanos sobre eso. Sí, muchas gracias por tenerme. Decidí cambiarme de lo que tenía puesto hoy porque es un poco calor. Pero sí, tristemente, hoy estamos aquí para hablar de un tema que, sobre un accidente fatal que ocurrió en las horas tempranas del julio 5 de este año, donde dos muchachos iban manejando de celebrar con sus amigos el 4 de julio y perdieron la vida a las manos de un individuo que iba manejando de una manera muy imprudente a alta velocidad que se corrió el semáforo rojo y se estrelló contra ellos y se fugó de la escena. Y lo más feo del asunto es que uno dice, uno va bien, a lo mejor uno sale, pero no sabe si va a regresar. Y lo peor del caso es cuando uno es parte de un accidente como estos y huye, se va como cobarde, ni siquiera se baja a ver si la persona necesita ayuda. Y lo más triste del asunto, que es un joven, un joven latino. Sí, nosotros por medio de la investigación pudimos identificar al sospechoso como Luis Ángel Murillo de 20 años de edad y desde que ocurrió este incidente nosotros lo hemos andado buscando. Estamos aquí para pedirle la ayuda a la comunidad hispana porque sabemos que alguien sabe del paradero de dónde está él en este momento y lo necesitamos encontrar. Estaba hablando anteriormente sobre este tema, hablando que el trabajo de los detectives que hacen este trabajo de investigar accidentes fatales es muy difícil y no solo es el trabajo de ellos de poder determinar qué ocurrió en el accidente, pero también aprender cosas de las víctimas, de los sospechosos, de las vidas de ellos y qué es lo que dejan por detrás. Y en el caso de estas dos víctimas, que se llamaban Julián y Ethan, eran dos muchachos muy buenos, que uno estaba en la universidad de UNR y el otro iba en camino. Los dos eran mejores amigos por años y simplemente toda la gente los describía como si eran personas que siempre daban a la comunidad y eran muchachos muy buenos y hijos ideales. Y podemos tratar de sentir lo que están sintiendo los padres de estos individuos y es muy difícil. Y por eso nosotros cualquier cosa que podamos hacer para la comunidad hispana y simplemente pasar esta información para poder seguir buscando este individuo para que las familias puedan obtener un poco de paz que aunque sea encontramos a la persona que les quitó a sus dos hijos. Esto ocurrió el 4 de julio, como lo mencionó el oficial Vidal. Es normal asustarnos, siendo aparte tan joven como lo es Luis, pero llega un momento de que tú ya estás mirando en la televisión todo lo que causaste, las pérdidas de vida, las familias destrozadas y que aparte te acabas de convertir en un fugitivo, Luis. O sea, su familia que no entiende y todo de que se pudo haber asustado. Todos nos asustamos cuando chocamos, pero ya es el momento de salir y dar la cara. Sí, es algo que hemos visto anteriormente en otros casos que a veces algo similar pasa y el sospechoso o sospechosa se huyen de la escena y a los días o a las semanas regresan y se entregan porque creo que a lo mejor piensan y tienen el tiempo de ver cuáles son las consecuencias. En el caso de Luis, él solo tiene 20 años de edad y tiene toda su vida por delante todavía y no se puede esconder para siempre. Y es el tiempo que él se entregue o si alguien le está ayudando, que sepan que a lo mejor hasta ellos pueden enfrentar cargos por simplemente ayudarle a alguien que está buscado por la ley por varias felonías. Son varias felonías, son varios cargos. Por supuesto, una de las más fuertes es la pérdida de estos dos jóvenes que no van a regresar, no importa qué. El huir, que la gente entienda que aunque una persona no pierda la vida, si uno choca, no tiene que huir oficial porque ese incrementan los cargos, ¿verdad?, para que la gente sepa. Sí, y hablando de accidentes, ¿verdad?, es simplemente lo que dice la palabra, un accidente. A veces las cosas se hacen criminal por las acciones de las personas, simplemente porque no toman responsabilidad por un accidente. En este caso, sí había varias razones porque perdieron la vida dos individuos por la alta velocidad y manejaron de una manera muy imprudente. Pero simplemente si la persona se queda en la escena y explica lo que pasó, a lo mejor no estuviéramos viendo los tipos de felonía que esta persona hoy está enfrentando. Es importante siempre dar el lado de la historia que uno tiene y la percepción que uno tenía cuando ocurrió el accidente para poder explicar. Y es todo parte de la investigación. Pero en este caso, obviamente, las cosas fueron diferentes y la persona no está para dar su lado de la historia. Ni defenderse, si es que fue, como lo dijo, un accidente. Como yo lo mencioné, son dos familias destruidas, porque me imagino que también la familia de Luis es un niño, un joven de 20 años está destruida. Las personas que lo estén ayudando, se lo están ayudando, no van a poder dormir todos los días sabiendo que tienen escondido al muchacho que le quitó la vida a dos otros muchachos. Entonces, quien esté escuchándonos, quien le esté ayudando, si lo quieren de esta manera, pues denle el consejo de que salga. Y aparte que Luis también tiene una mamá, tiene un papá, tiene una familia que me imagino no le han de estar pasando nada bien. No, claro que sí. Y nosotros estamos en comunicación con las dos partes, ¿verdad? El sospechoso, la familia de él y también de las víctimas. Pero es muy difícil para nosotros en el trabajo que tenemos ser oficiales de la policía y saber que la comunidad los llama cuando necesitan una respuesta o la ayuda de que nosotros podamos encontrar una resolución para sus problemas y nosotros no podemos encontrar la resolución que ellos necesitan en este momento tan difícil. Y es por eso, es muy importante que nosotros pidamos esta ayuda a la comunidad, porque nosotros no podemos solucionar todos solos. Siempre necesitamos la ayuda de la comunidad, porque ellos son la voz y los ojos que pueden ver las cosas antes de que nosotros lleguemos. Y sabemos que alguien sabe más información de eso sobre el paradero de Luis. Y por favor, les pedimos que reporten esta información a la sección de tráfico fatales o accidentes fatales al 702-828-3595. O si quieren estar de una manera anónima y no quieren dar su información, pero si quieren dar información sobre el paradero de Luis, pueden reportarlo a Crime Stoppers de Nevada al 702-385-5555. Oficial, y si alguien piensa que Luis está en otra parte de los Estados Unidos o de hecho fuera del país, ¿también puede reportarlo con ustedes? Mira, nosotros tenemos una relación muy buena con todas las agencias de policía, igual estatales y federales. Y nosotros trabajamos con ellos con todos tipos de casos. Si alguien sabe, sea que está en otro país, en otro estado, nosotros podemos trabajar con esas agencias locales para poder localizar a Luis y toda la información nos ayuda a nosotros. Aunque piensen que no es exactamente lo que nosotros necesitamos, ese poco de información los puede dar al paradero de la información que necesitamos para la próxima pista. Igualmente, si alguien no quiere mandar un correo electrónico o si es bien tarde por la noche y no quieren dejar llamar y que conteste una operadora, pueden llamar al 911. Si están viendo dónde está Luis y quieren reportarlo, nosotros felizmente mandamos a nuestros oficiales de la policía donde esté este individuo, porque recordar a la comunidad que esta persona hizo algo y no quiere decir que nunca lo va a hacer otra vez. Tenemos que encontrarlo para que no vuelva a hacer esto otra vez y que la familia tenga un poco de resolución en lo que han perdido para siempre. Y sí, pueden llamar al 911 si están viendo dónde está el sospechoso que fue identificado como Luis Ángel Murillo. Hablando de la familia oficial, ya para terminar, yo sé que ya perdieron a sus hijos, estos dos jóvenes. Nada se los va a regresar, pero me imagino que ustedes como oficiales, como parte de la policía, el poderles dar una respuesta a los papás, a los familiares, de decirles que si se hizo justicia es como darles un poquito de respiro a esas familias que todavía les falta el proceso de que les entreguen a los niños, a los muchachos, de que los entierren. Es un proceso largo y muy doloroso y que todavía sepan de que la persona que hizo eso esté todavía en las calles, no les da paz. Me imagino que para ustedes es muy importante el poder decirle a la familia ya se hizo justicia gracias a la comunidad. Sí, es parte de la razón porque muchas personas se hacen oficiales de la policía para poder encontrar una resolución cuando alguien ha perdido toda la fe que existe una solución para algo. Y cuando alguien pierde a una mamá, a un papá, a sus hijos, nosotros tomamos esto muy personalmente. Todos nosotros tenemos familia, ¿verdad? Aunque sea nuestros madres o padres o hijos y siempre los ponemos en el lugar que están esas personas. Aunque no podemos decirles, sé lo que estás pasando, pero quisiéramos decirles algo que a lo mejor les dé un poco de paz, que la persona que hizo esto, aunque sea, está tomando responsabilidad sobre sus acciones, porque sabemos que aunque muchas personas a lo mejor en el momento están muy enojadas por lo que pasó, todos dicen lo mismo. No quiero que esto les pase a otra persona. Y por eso es importante encontrar a este individuo. ¿De nuevo en los teléfonos a donde la gente puede llamar? Sí, felizmente pueden llamar al 911 si en el momento lo miran y saben dónde está. Si a lo mejor tienen una pista o lo vieron hace unos días o varias horas, pueden reportar esa información a nuestra sección de accidentes fatales, al 702-828-3595. O si quieren mantener un estatus anónimo y no dar información personal, pueden reportar cualquier información a Crime Stoppers de Nevada al 702-385-5555. Oficial Vidal, esperemos que la gente escuche, ayude y pues ojalá que Luis también se reporte y tome responsabilidad de esto. Antes de despedirnos, los accidentes fatales están a la vuelta de la esquina. Sí me gustaría que le mandara un mensajito a nuestra comunidad de que ya son demasiados, de que si uno choca, se quede, de que maneje con precaución. En esta ocasión fue una luz roja, en otras ocasiones es manejar bajo la influencia. Ya es mucho oficial. Sí, mira, yo te estuviera mintiendo si te dijera que todas las personas a veces manejan un poquito a alta velocidad, sean porque van tarde al trabajo o porque tienen a un lugar importante donde tienen que ir, o simplemente porque esos son los hábitos que tienen, que siempre manejan a alta velocidad. Pero sea que vayan manejando a alta velocidad, se corran la luz roja porque no quieren esperar en tráfico o manejan de una manera muy imprudente. Nueve o diez veces, nunca pasa nada, ¿verdad? O se dice, la policía no me paró, nunca me van a parar. Pero siempre existe una vez donde esa luz roja termina quitándole la vida a alguien. O manejar de una manera imprudente hace que alguien que va manejando reaccione de cierta manera y choque con otra persona, con una moto, con una bicicleta, y esa persona pierda la vida. Todo lo que uno hace tiene consecuencias. Y aunque sean pequeñas o grandes, uno siempre tiene que ser responsable. Y tener esos hábitos buenos, porque lo que la comunidad mira, cómo se portan las otras gentes, es lo que uno sigue haciendo porque dice, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y es muy difícil para una agencia de la policía poder cambiar la cultura de la manera que las personas manejan aquí si todos no hacemos de nuestra parte. Y eso incluye nosotros, la policía y la comunidad. Pedimos que por favor todos hagan de su parte, porque uno nunca sabe cuando las acciones de uno le pueden quitar la vida a otra persona. Y es imperdonable manejar bajo cualquier tipo de influencia. O sea, con Lyft, con Uber, con todo, nunca maneje bajo la influencia de algo, porque también han perdido la vida muchas personas. Muchísimas gracias oficial, esperemos que a lo que termine el año disminuyan este tipo de accidentes. Claro, gracias por tenerme. Hoy los juntamos para tener una conferencia de prensa para hablar sobre detalles adicionales sobre un accidente fatal que ocurrió en la intersección de Hollywood y Charleston Boulevard. Trágicamente, dos muchachos que después fueron identificados como Ethan y Julian perdieron la vida en la intersección que está detrás de mí a las manos de un conductor que iba manejando de una manera imprudente a alta velocidad. El individuo no tomó responsabilidad por sus acciones y huyó de la escena. Hoy estamos aquí suplicándole a la comunidad por la asistencia para localizar a este individuo. Lo hemos identificado como Luis Ángel Murillo, de 20 años. Pedimos a la comunidad que si saben de su paradero o información adicional del incidente de esa noche que por favor contacten a la policía. Si hay más información sobre este individuo o el incidente, pedimos que llamen a la sección de accidentes fatales al 702-828-3595 o simplemente si quieren dar información anónimamente, por favor llamen a Crime Stoppers of Nevada al 702-385-5555. Gracias. 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 Gracias.